Es momento de hacer un alto en el camino y de replantearse si lo que quiere hacer es seguir siendo víctima de violencia, ya sea que sea una persona sola o que tenga hijos. Pero si usted decide modificar su vida y generar a partir de ahí en adelante una mejor existencia, acérquese a la Fundación Luz y Esperanza. Ahí en la Fundación no solamente dan refugio para mujeres, sino que también les apoyan para que vayan generando conocimiento de cómo emprender un negocio propio. La Fundación Luz y Esperanza AC ofrece una noche de refugio a mujeres que por una situación de violencia tienen que salir huyendo de sus hogares y no tienen donde resguardarse. La doctora María Salazar, directora de la asociación, explicó que tras cambiar su modelo de atención, ahora están en la posibilidad de albergar a las mujeres desde una sola noche, cuando antes esto no era posible. Si una noche las corrieron de la casa, no tienen a dónde ir, si es en esa noche que llamen al número de emergencia de la asociación, en la página de Facebook lo encuentran, y que nos soliciten en ese momento venir al refugio, y en ese momento las vamos a recibir, aunque ellas decidan estar solo esa noche. Recordó que pueden pedir auxilio y refugio en la línea de emergencia 844-393-6980, y detalló que lo importante para la asociación es atender al mayor número de mujeres con el objetivo de incidir en sus vidas y lograr romper los ciclos de violencia en los que viven. Asimismo, la doctora dijo que hace un par de meses se dieron estas modificaciones para responder a las necesidades que actualmente tienen las mujeres. Por eso ahora hemos implementado esta medida de que no importa si la mujer dura un día en el refugio, eso no importa, o sea, si ella quiere venir un día, un día la atendemos, si quiere venir una semana, una semana la atendemos. Para Telezócalo, Diana Martínez.